Hola chicos, bueno pues vamos a ver cuatro pasos básicos para empezar a bailar reggaetón, para soltar el cuerpo. El primero de ellos va a ser como tu base para todo tu movimiento, va a ser aislamiento de torso y de pelvis. Va a ser muy sencillo, solo vamos a hacer, vamos a empezar a la derecha con nuestro cuerpo, vamos a hacer uno, dos, se repite doble. Uno, dos, se repite doble. Sale, trata de que todo el tiempo sea continuo, que no sea frenado. Haces uno, dos, doble, uno, dos, doble. Como viborita, piénsalo. Y únicamente los brazos van a acompañar en puño hacia tu torso, vas a hacer, boom, dos, tres, cuatro, repite al cinco, al seis, al siete, al ocho. Una vez más, cinco, seis, siete, derecha. En uno, dos, tres, cuatro, en cinco, seis, al siete, al ocho. Ok. Ok chicos, paso número dos. Vamos a marcar nuestra base de reggaetón, este paso se llama dembow. Vas a hacer, eso se llama demi-plie, flexión de rodillas. Y piensa todo el tiempo en estar rebotando un poquito tu cuerpo, marca, no dejes de marcar ese bounce. Vamos a hacer, un, y dos, y hay una pequeña contracción con el torso, con el torso y con la pelvis. Y tus manos únicamente van a buscar presionar hacia el lado contrario. Un, y dos, y tres, y cuatro, y, y lo voy a marcar ahora arriba, cinco, y seis, y con aplauso, siete, y ocho, y. Siempre que vas al centro, las manos bajan otra vez a la cintura. Una más lento. Siete, ocho, y un, y dos, y centro, y cuatro, y pum, ta-ta, ta, pum, ta-ta, ta. Una más, cinco, seis, siete, va, y un, y dos, y tres, y cuatro, en cinco, en seis, en siete, y ocho, y. Ese es nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso, súper básico de reggaetón, súper, este, característico, el famoso shake. Literal, relaja tu cuerpo y tienes que shakear con todo el torso, cadera, pelvis, torso, todo al mismo tiempo. Vamos a hacer dos a la derecha y dos a la izquierda. Los brazos los vamos a hacer libres para ayudarnos un poco para el movimiento del torso. Siete, ocho, y uno, dos, y tres, cuatro, izquierda, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más, los brazos también me ayudan a hacerlos acá, puedes ponerlos más abajo, más arriba, en la cabeza, como tú, los sientas más cómodos. Piensa más en el movimiento de la pelvis, siete, ocho, en uno, dos, en shake, cuatro, cinco, en seis, siete, una más. El golpe de la pelvis bien importante debe de ser hacia adelante, pum, pa, pum, pa, una más, más rápido, siete, ocho, y uno, dos, y tres, cuatro, en cinco, seis, en siete, ocho. Ok, ok, chicos, y por último, igual vamos a hacer un paso muy característico del reggaetón. Vamos a usar mucho nuestra pelvis y, bueno, nuestra parte de abajo de nuestro cuerpo. Igual es muy importante el plie porque vamos a estar rebotando. Este paso tiene muchas variantes, lo podemos marcar con la pelvis adelante o lo podemos marcar más con nuestros glúteos hacia atrás. Voy a dejar unas variantes y tú escoges la que más te agrade, ¿va? Lento, vamos a empezar brazos abajo, siete, ocho, uno, y dos, y tres, y cuatro, en cinco, y seis, y siete, y ocho, y una vez más, cinco, seis, siete, ocho, plie, y rodilla, y rodilla, y rodilla, brazos arriba, pum, en pa, en pa, en pa, en pa, en. Bien importante, la rodilla, hace un giro hacia adelante y como si quisieras enseñar tu talón hacia enfrente también, sin perder el bounce del movimiento. Una vez más, cinco, seis, siete, va, en, uno, en dos, en tres, en cuatro, en, cha, 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 ahí está, chicos, perfecto. ¡Gracias!